El titular del Instituto Hidalguense de Educación-Actividad Castrejón Valdez acompañó a 137 estudiantes de la Escuela Normal Sierra Hidalguense durante su ceremonia de graduación. En el evento celebrado en la localidad de Atopixco, municipio de Zacualtipán de Ángeles, el funcionario felicitó a quienes integran la Generación 2020-2024, Dr. Olac Fuentes Molinar. Como su padrino de generación, los exhortó a hacer de sus vidas una obra de arte de la cual se sientan orgullosos y realizados, siempre entregando lo mejor para alcanzar sus metas y desarrollar al máximo su potencial con las mejores oportunidades. Los invitó a soñar en grande, a perseverar entre las adversidades y mantener siempre el deseo de aprender y mejorar. Por su parte, María de Jesús Leines Solares, directora de la Escuela Normal Sierra Hidalguense, agradeció a docentes, personal administrativo y de apoyo por esforzarse día con día para brindar una educación de excelencia. Al mismo tiempo, detalló que esto no podría lograrse sin el apoyo incondicional de los padres de familia y familiares, quienes, con entrega y dedicación, han sido el principal soporte en esta meta alcanzada. ¡Gracias! ¡Gracias!